Informó que el gobierno evalúa la creación de una red dedicada a la investigación de tráfico ilegal de vehículos con el apoyo y respaldo de Cooperación Internacional. Estamos recibiendo la Cooperación Internacional fundamentalmente en lo que se refiere a la lucha contra la criminalidad transnacional organizada. Ya tenemos varias redes, hoy mismo hemos recibido la cooperación de CIA con miras a que podamos contar luego con una red de carácter internacional que permita el embate a esta criminalidad fundamentalmente vinculada al robo de vehículos. Indicó que la cooperación está centrada principalmente en ámbitos vinculados a la formación de efectivos policiales en pre y posgrado para generar un mejor perfil de los funcionarios de la Verde Olivo. Lo que hemos solicitado es que se genere, al igual que tenemos redes contra la trata de tráfico de personas, redes contra los crímenes de la biodiversidad, una que permita el combate contra el crimen internacional vinculado al robo de vehículos. Aguilera recordó que se hizo relevo del 100% del personal de DIPROVE Santa Cruz, por lo que se trabaja en la formación de nuevo talento humano que comprenda la criminalidad que esté vinculada a la posibilidad de establecer el contrabando de motorizados. Hemos recuperado por lo menos 433 vehículos robados. La tasa de eficiencia que tiene DIPROVE es una tasa muy importante y claro que podemos mejorarla. El ministro de gobierno se refirió a la intervención que se realizó en la unidad de DIPROVE.